Y yo, yo te le pula Sumo la campana y el fin de semana se deja ver La escudo de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadita hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila Tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadita hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, toda la noche, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real Me parece natural, ¿qué tal? Así te pones a bailar Que te ponga freno cuando estés pon a su lado Mámalo el video pa' sentir tu flow Diseñarte niña pa' llamar la atención Que mantiene tensión sin bajar la presión Y su lado tiene que dar la tensión en el corazón Déjame bortente Estoy vampiro bien de mente Déjame bortente En lo oscuro y sin la gente Déjame bortente Ven despacito y brujamente Déjame bortente Amarradito bien de mente Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta, ay, ta Una mordidita, ay, ta, 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 ay, ta Toda la noche, todo el día, vamos a bajarlo, se lo invita, que la marea está picadita, ita, ita.